Y más información, Eugenio Chicas, exfuncionario y exmiembro del partido FMLN, enfrenta juicio junto con su esposa, hijo y exesposa, acusados de enriquecimiento ilícito por un monto de más de 200 mil dólares. De acuerdo a la Fiscalía, Chicas no justificó 15 irregularidades en sus finanzas, entre estos depósitos bancarios, pagos de tarjetas y compra de bienes. A él se le demanda por un total de 15 irregularidades por una suma de 252 mil 306 dólares con 13 centavos por respecto a los productos o en el concepto de lo que corresponde a depósitos, a pago a tarjetas de crédito y adquisición de bienes. De igual forma, también se le demanda a su cónyuge, Blanca Estefany Ayala Martínez, por dos irregularidades que no pudo justificar por la suma de 11 mil 282 dólares. También se le demanda a la señora Ana Lucía Ramírez Ayala, conocida por Kenia Ramírez, es cónyuge de ella, por ocho irregularidades que no pudo justificar en concepto de depósitos en efectivo y por cheque.